Hey chicos, ¿cómo están? Bueno, esto más que nada es para informarles que hoy día empieza la serie de survival con suscriptores, con followers, así que los que quieran unirse a jugar un survival junto a mí, es totalmente gratis, es no premium, así que pueden entrar la gente que es premium y la gente que no es premium, estará todo en la descripción, el link de donde hago directos en Twitch siempre, siempre estará en la descripción, así que vayan, entren allí y allí les estaré poniendo yo la IP para que ustedes puedan entrar y jugar junto a mí y junto a todas las personas que quieran jugar. Estaré también haciendo un directo bastante largo por si quieren entrar a jugar a survival, vamos a jugar a Skywars, vamos a jugar Bedwars y otro tipo de juegos de terror o que se yo, pero los que quieran ir entrando ya saben en la descripción es súper importante que vayan y apoyen este directo, así que bueno, nos vemos, gracias por estar, adiós.